Yo soy, yo soy, yo soy, Padre y tú yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, Padre y tú yo soy. ¡Saluda abundancia! Yo soy, yo soy, yo soy, salud abundancia, yo soy, 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 yo soy. Belleza, juventud yo soy Si todos los días nos cantamos eso que queremos ser De seguro que así va a ser Porque la mente tiene un poder maravilloso La mente es Anteriormente no había la física cuántica Solo había el que uno creía quién era Pero ahora con la física cuántica ya tenemos con qué agarrar Lo que esta mente piensa Cuando nosotros pensamos con esta mente Tenemos las ideas Si no las pasamos por el corazón Solo las pasamos por el poder Vamos a ser transgénicos y todas las cosas que dañan la tierra Pero si estas ideas las pasamos por el corazón Vamos a poder hacer cosas muy bellas Para nosotros y para la humanidad Gracias Gracias.